Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos cómodos, mantenidos para calentar con suavidad Recordad como siempre, primeros minutos, tratamos de calentar viendo el cuerpo, ¿vale? Recuerda, poquito a poquito, vamos subiendo esas pulsaciones, con estos ritmos cómodos, calentando bien el cuerpo, ¿vale? Recuerda, gracias al trabajo, para que te guíes un poquito, tengas una referencia de lo que vas a hacer Es un trabajo sencillo, pero con música, con energía, que te va a empujar en todo momento Recuerda que tienes parciales, ¿vale? Para saber lo que te queda antes de llegar a cada recuperación, ¿vale? Recuerda también, dos cronómetros, uno que te indica todo el trabajo que tienes por delante Y otro, lo que te queda, ¿vale? Para que te sepas regular bien Venga chicos, ritmo, ya lo sabéis, sobre vuestra pierna derecha A rodar, a soltar esas piernas, a calentarla, adecuadamente, ¿eh? Fácil, déjate llevar Mete el ritmo dentro del cuerpo, ¿eh? Y te ha dado a esas piernas Venga, sigues ahí conmigo, mira, desde aquí, primer punto de carga, ¿vale? Le damos, comenzamos a arrastrar un poquito, de manera suave Recuerda que estás alentando, ¿eh? Objetivo, subir pulsaciones Temperatura del cuerpo, prepararnos para el trabajo que viene, ¿eh? Sin prisas Venga, sigues ahí conmigo, suavemente Siempre, trata la compañía, el ritmo, recuerda, los llanos Todos los ritmos, tanto en tu pierna derecha, ¿eh? Pierna derecha siempre dominante En las escaladas, ritmo partido, ¿vale? Continúa conmigo, muy suavemente, déjate llevar, ¿eh? Mira profundamente, rodamos Venga, poquito a poquito, que cada pedaleada, ¿eh? Te sirva para seguir adelantando el cuerpo Mira, desde aquí, simplemente Un poquito más de carga Arrastra, con un poquito más de fuerza Venga, sigues conmigo, el ritmo Va cogiendo más energía, ¿eh? Ojo que lo vamos a utilizar Ritmo sobre tu pierna derecha Damos unos saltos Conmigo, arriba Siéntate Siempre, trata De acompañar el ritmo, ¿eh? Venga, arriba Así de fácil Siéntate Continuamos, arrastrando Vuelve conmigo Nos sentamos Venga, y a la vez Le damos un poquito más de resistencia, ¿vale? Sigue, seguí conmigo Y déjate llevar un poquito Sin prisas, ¿eh? Venga, recuerda Que tratamos de calentar bien el cuerpo, ¿eh? De prepararlo Al trabajo que viene por delante Es un trabajo sencillo Pero la música Para mi gusto es muy buena, ¿eh? Siempre te va a estar empujando Mira, siga ahí conmigo Fácil Simplemente Acompáñame con el ritmo, ¿eh? Venga, chicos De aquí La música te lo pide Sigo subiendo un poquito más la carga Y poquito a poquito Tratamos De aumentar nuestro esfuerzo, ¿eh? Sigue, seguí conmigo Y ojo, que de nuevo De nuevo Vamos a movernos un poco Vente aquí arriba conmigo Ritmo, ya lo sabes Sobre tu pierna derecha, ¿eh? Siéntate Arrastramos un poquito Sin prisas Vente arriba Siéntate Mira, conmigo Una vez más arriba Y ahora simplemente Nos vamos a sentar La velocidad Le damos un poquito más de carga Y ahora Me voy a quedar sentado Y fíjate cómo es el ritmo Lo voy subiendo Tratando de aumentar Un poquito más Esas pulsaciones, ¿eh? Venga, continuose conmigo Sigue ahí Y sigo acelerando Un poquito el ritmo Venga, con energía, ¿eh? Ojo Que continuamos Acelerando el ritmo Ahí conmigo, chicos Sigue acelerando Bien, y ya estamos ya Al pie De la primera montaña, ¿eh? Mirad Desde aquí Lo primero Carga Cambia el ritmo Venga, ritmo de escalada Partimos El ritmo Lo tienes Suave Mira Ajusta la carga Y empieza a arrastrar Fíjate en mis piernas Lo tienes Ritmo partido Arrastras un poquito Ojo Nos movemos Arriba Bien fácil, ¿no? Utilizamos el ritmo Siéntate Arrastramos Repetimos el bloque Sube Sube Siéntate Conmigo Vuelve arriba Y ahora Nos quedamos aquí arriba Así de fácil Controlando bien el ritmo Continuamos, chicos Seguimos escalando Continuamos Mira Controlando el ritmo Nos movemos Siéntate Arrastramos ¿Lo tienes? Vente arriba Repetimos, mira Arrastramos Arrastramos Vuelve arriba Venga Conmigo Te vas a sentar Miren aquí Sigo Ajustando la carga Lo tienes Arrastramos Y controlando bien el ritmo De nuevo Conmigo Arriba Arriba Así de fácil Y empujando Con un poquito de energía Que hemos calentado bien Continuamos Siéntate conmigo Quédate bloqueado Quédate bloqueado Aguanta bloqueo Aguanta el movimiento Conmigo Continuamos Venga Sigue fácil Continuamos escalando Y ojo con el ritmo Que nos vamos a mover un poquito Conmigo Siéntate Arrastramos ¿Lo tienes? Sube Repetimos Arrastro Vuelve conmigo Siese conmigo Continuamos Continuamos Ojo Nos movemos un poco Conmigo Siéntate Mira Arrastramos ¿Lo tienes? Vete arriba Repetimos Siéntate Arrastro Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Y conmigo Vete aquí arriba Y continuamos Así de fácil ¿Eh? Con buenos ritmos Que te ayudan a empujar Ahora fíjate Quédate Un poquito bloqueado Como 10 segundos Aguanta Aquí conmigo Aguantas Un poquito más Aguantas Un poco más Continuamos Chicos Así de fácil Ayudándote Ayudándote Con esa inestia Del cuerpo Y de nuevo Te quedas un poquito Bloqueado Unos segundos No me muevo Y continuamos Junto al ritmo Nos quedamos Aquí arriba Continuas Continuas conmigo Ahí, ahí Con energía Chicos Con fuerza Continuamos Venga Así es Ahí conmigo Ojo Que nos vamos A mover un poco Siéntate Arrastramos Lo tienes Vente arriba Siéntate Arrastramos Sube Y quédate Aquí arriba Sigue conmigo Continuamos Pero ojo De nuevo Me quedo Bloqueado Aguanta un poquito Aguanta Continuamos Con ese ritmo Venga Y ahora Nos quedamos Aquí arriba Haciendo Una escalada Limpia Seguimos Escalando Contigo Conmigo Seguimos Seguimos Continuamos Escalando Y mira Ojo con el ritmo De nuevo Bloqueado Aguanto Aguanto Continuamos Venga Sigue sento Migo Continuo Venga No me pares Y ahora Quédate bloqueado Aguanta Un segundo Más Vamos a movernos Siéntate Concentrando Bien el ritmo Sobre esa pierna Arriba Me siento Arrastramos Conmigo Sube arriba Ahora Trabaja Trabaja Sube 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 amigo Controlando Bien el ritmo Continuamos Y combinamos Las escaladas Me siento Arrastramos Lo tiene Sube Repetimos Arrastramos Arrastramos Venga 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 Sube 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 Conmigo Mira Conmigo Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Trabajando Desde aquí abajo Ahí Que las piernas Lleguen Lleguen a quemar Un poco Aguanta Conmigo Continúas Aguantando Y mira Acompañando El ritmo Arriba Si es conmigo Y fíjate En el contador De velocidad Vamos aumentando Un poquito El ritmo Continúo Sigo Y hasta Gómez alto Nos Movemos Bajo Lo tiene Con fuerza Sube Move Repetimos Vuelve Chicos Llegamos A la primera recuperación Quitamos un poquito De carga Un poquito De agua Rápidamente Bien chicos Cogemos ritmo Con nuestra pierna derecha Ya lo sabéis No paramos Ahí Respiramos un poquito Mirad Simplemente Un poquito De resistencia Para sentir Que recuperas Y no dejas De trabajar ¿Vale? Así de fácil Ritmo Recuerda Que pasa Sobre tu pierna derecha Vamos en llano Venga Ahí Estamos sencillitos Mira Le damos un poquito Más de carga Continuamos Acompañando el ritmo Así de fácil No te pido más Y sígueme con el ritmo Mira Personalmente Subo un poquito Más la carga ¿Vale? Ya ahí Acompañando Siempre el ritmo Venga Sin prisas ¿Eh? Venga Recuerda Concentra bien el ritmo Sobre tu pierna derecha Arrasas un poquito A la vez que recuperas ¿Sabes? Que sigues trabajando Muy importante Ese concepto ¿Eh? Nunca soltarme Demasiado el trabajo Yo simplemente Simplemente Personalmente Subo un punto Más la carga Nos movemos Conmigo Arriba Recuerda Mantengo el ritmo Sobre la pierna derecha ¿Eh? Siéntate Y arrastro Muy fácil ¿No? Repetimos el bloque Conmigo Sube Te sientas Arrastramos Y conmigo Una vez más Arriba Y ahora simplemente Te sientas Me quedo abajo Y ahora el ritmo Lo vamos Acelerando Concentrando bien el ritmo Solo esa pierna derecha Arrastrando con fuerza Para que el trabajo La aceleración Tenga sentido ¿Eh? Continúa conmigo Ahí Siento Vamos las pulsaciones Tienen que ir hacia arriba Continuas ahí conmigo Venga chicos Continuamos Y sigo acelerando el ritmo Ahí, ahí, ahí Y ojo que estamos al pie De la segunda montaña Chicos Mirad Desde aquí Resistencia Cambiamos el ritmo Poco a poco Mira Sin prisas Más fluido Poquito a poquito La velocidad Va subiendo Muy poco a poco ¿Vale? Bien, mira Asegura Que llevas una buena resistencia Para la siguiente montaña Lo tienes Y acompañando el ritmo Ritmo muy bueno ¿Eh? Arriba Y déjate llevar Sin prisa Disfrutando de la música Continuamos Sega ese de fácil ¿Eh? Ritmo Cómodo Pero poco a poco Te lo voy elevando ¿Eh? Continuamos Siguese conmigo Acompañándome Siempre Con ese ritmo ¡Uh! Ahora fíjate Conmigo Te vas a quedar Un poquito bloqueado Respira Aguanta el movimiento Que quemen un poquito Las piernas Ojo Nos movemos Abajo Con el ritmo Asegúrate que arrastras Vente arriba Vente arriba Siempre acompañando el ritmo Cominamos escaladas Me siento Arrastramos Chicos Vente arriba Venga Muy fácil ¿Eh? Siéntate Arrastramos Junto al ritmo Nos venimos arriba Y nos quedamos aquí arriba Venga Escalando con energía Chicos Continuamos Así de fácil ¿Eh? Si es ahí conmigo Y una vez más Vamos A movernos un poco Siéntate Arrastramos Lo tiene Sube Repetimos Arrastramos Chicos Vuelve conmigo Y ahora Te vas a quedar Aquí arriba Continúa conmigo Mira Controla bien el ritmo Que eso cambia Conmigo Siéntate Lo tienes Clavado Arrastramos un poquito Si es conmigo Un puntito para descarga Ritmo Te quedas sentado Mira Arrastrame Desde aquí abajo Vamos Lo tienes Vamos a movernos Preparados Con el ritmo Sube Así de fácil Lo tienes Siéntate Arrastramos siempre Vuelve Siéntate Arrastramos Vente arriba Y mira Controlando el ritmo Quédate Bloqueado Aguanta Un segundo Aguanta el movimiento Aguanta el movimiento Suelto Un poquito más Ojo Suelto Ahí lo tienes Y seguimos escalando Con energía Ojo De nuevo Combinamos escalada Siéntate Vente arriba Vente arriba Las piernas Arrastrame Subo Así de fácil Repetimos Repetimos Arrastro Lo tienes Sube Sigue conmigo Quédate Aquí arriba Sigue conmigo Y ojo Que volvemos A movernos un poquito Preparado Me siento Ahí Con el ritmo Aprovechalo Vente arriba Vamos A repetir Mira Arrastramos Fácil ¿No? Sube conmigo Y ahora conmigo Te vas a sentar Seguimos trabajando Sentados Sigue arrastrando Con puertas Chicos Mira Controlando el ritmo Sube conmigo Así de fácil Así de fácil Continuamos Nos movemos un poco Siéntate Y de nuevo Arrastramos Sube Sigue conmigo Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Me quedo Aquí arriba Nos quedamos Trotando Mira que fácil Sigue sal conmigo Ojo Vamos a seguir escalando ¿Vale? Está conmigo Sígueme Mira Lo tienes Así de fácil Vamos a aumentar Un poquito La intensidad Primero Me siento Lo segundo Le damos Más carga Siente el ritmo Aquí dentro Y transmítelo Transmítelo A esas piernas Y vámonos Lo tienes Seguimos Empujando Continuose conmigo Sigue Venga Ritmos Energéticos Que te ayudan A empujar Mira, mira Conmigo Te vas a sentar otra vez Y vamos a arrastrar Lo tienes Aguanta el ritmo Sobre esas piernas Trabájatelo Retira Y vuelve arriba Y de nuevo Calada limpia Trabajando Trabajando Con fuerza Continuamos Venga Y sigues conmigo Continuamos Escalando Sigo Venga No me pares Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Conmigo Te sientas Y seguimos Arrastrando Aguántame bien el ritmo Sobre esas piernas Chicos Respiramos Y de nuevo Vámonos Y de nuevo Calada limpia Simplemente Trata de seguir el ritmo Con una buena carga Apulando Apulando esas piernas Continuamos Continuamos Seguid conmigo Y arrastramos Y arrastramos Si se conmigo Mira Conmigo Sigue Sentado Machaca el ritmo Estás ahí Continuamos Arritmo Escalada Viene con fuerza Preparados Arriba Lo tiene Me quedo arriba Continuamos Venga Si se conmigo Ojo Nos movemos un poco Abajo Y arrastramos Lo tiene Arriba Arriba Repetimos Siéntate Vuelve Una vez más Ahí está el trabajo Apura las piernas Arriba Mira Quédate aquí arriba Conmigo No me sueltes el ritmo Respiras un poquito Desde aquí arriba Profundamente Ojo ahora Conmigo Siéntate Ritmo sigue ahí Y seguimos Trabajando con ritmo Con fuerza Que te ayudan a empujar Que te ayudan a empujar Quédate sentado Mira que bueno Arrastra el ritmo Lo tienes Conmigo Vámonos Vámonos Venga Aprovecha estos ritmos Energéticos Va a buscar un poquito Un límite Contigo Vamos Mira, mira Siéntate Arrastramos Así es Conmigo Apurando Esas piernas Aguanta Sentado Venga A estas alturas Las piernas Ya están ardiendo Estás conmigo Y con el ritmo Volvemos Volvemos Arriba Venga Ahí Ayúdate Con ese movimiento Con esa inercia Del cuerpo Continuamos Me sigue Ojo Nos movemos Conmigo Bajo Arrastrame Lo tienes Con el ritmo Súbete Repetimos Arrastramos Vente arriba Ahora fíjate Resienta Aguanta mi ritmo Con fuerza Ahí Que esa pedaleada Te cueste De verdad Sigue ahí Continúa Sentado Ahí Las piernas Arriendo Y mira Cómo viene el ritmo Te atreves Ganda Y vámonos Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos Continuamos Ahí, ahí, ahí Acompañando el ritmo Seguimos Escalando Continuas conmigo Y ahora Con el ritmo Nos movemos Siéntate Ahí, ahí Fácil, ¿no? Arriba Arriba Siéntate Siéntate Vuelve Y ahora sí Continuas conmigo Aquí arriba Aguanta El ritmo Vamos a arrebatar El segundo bloque Enseguida Primero Quédate Bloqueado Aguanta Aguanta Y vamos a dar un empujón Y a la vez Lo vamos a hacer Acelerando Vámonos Sin complicaciones Simplemente Síganme con el ritmo Continuamos Venga Me siguen Me siguen Chicos Continuamos Venga Ahí Aprovecha Los últimos compases Y vente abajo Fiesta carga Bien, chicos Y desatamos Un poco Bueno Recordad Lo que os he dicho Al principio Trabajo sencillo De ojo Ritmo con fuerza Que siempre te van a estar Empujando ¿Vale? Por lo menos a mí Lo hacen Venga Ya lo sabes Ritmo Tu pie a la derecha Ponemos Un poquito de carga Sobre el ritmo Recuperamos Y a la vez No dejamos De trabajar ¿Vale? Así de fácil Sigue conmigo ¿Eh? ¿Cómo nos queda Un trasmito bueno? Venga Sigue conmigo Mira Ahí Ajusto un poquito La carga Mantengo el ritmo A ver si la pierna derecha Recupero Respiro profundamente Para ayudar A esa recuperación rápida Ajusta un poquito Más la carga Nos quedamos sentados Así de fácil Venga Ritmo Que te lleva En todo momento Te empuja ¿Eh? Si es ahí conmigo Respira hondo Y ojo Aprovechamos el ritmo Y nos movemos Un poco ¿Vale? Conmigo Arriba Ahí lo tienes No hay que parar Mucho Chicos Siéntate Arrastramos Vuelves conmigo ¿Eh? ¿Qué tienes? Siéntate Continúa conmigo Mira Vamos Foto saltito Arriba ¿Estás conmigo? Mira Te sientas Nos quedamos sentados Venga El ritmo Lo vamos a mantener Sobre todo Sobre esa pierna derecha ¿Eh? Venga Mira Ahora simplemente Un poquito más de calma Me quedo sentado La velocidad Poquito a poco La vamos acelerando ¿Vale? Recuerda Hay que arrastrar Hay que sentir Que según sube el ritmo Sube tu esfuerzo Y en consecuencia Sus pulsaciones ¿Vale? Seguimos ahí Ajustamos un poquito Para la carga Venga ahí Recuerda que todo el trabajo No está solo En las montañas ¿Eh? Sentamos bien el ritmo Sobre esas piernas Sentaditos Como si fuese Una crono ¿Eh? Vamos aumentando el ritmo Poco a poco ¿Eh? Continuas conmigo Venga ¿Me sigues? Un poquito más Ya prácticamente Estamos Comenzando La tercera montaña Chicos Desde aquí Carga Cambiamos el ritmo ¿Lo tienes? Mira Es muy fácil Un poquito más de carga Y vamos a empezar Moviéndonos Conmigo Arriba Así de fácil Velocidad controlada Buena carga Me siento Arrastramos Controlando Siempre viene ese ritmo Vente arriba Así de fácil ¿Eh? De momento No te pido más Siéntate Arrastramos Y acompañando el ritmo Nos vamos arriba Y nos quedamos Venga Si no estoy conmigo Fácil ¿No? Espera Si es conmigo Nos quedamos aquí arriba Con ritmo Seguimos Seguimos Trotando Pero a la vez Va cogiendo fuerza Junto arriba Seguimos Venga Poquito a poquito Vamos a ir a más ¿Eh? Controlando bien el ritmo Continuos conmigo Así de fácil Continuos calando Venga 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 Si está ahí conmigo Y vamos A utilizar un poquito de ritmo ¿Vale? Estar conmigo Siéntate un poco Contenta bien el ritmo La pierna Arrastramos un poco Vente arriba Así de fácil Vamos a repetir Vamos a repetir Mira Arrastramos ¡No lo tienes! Vente aquí arriba Mira Y te quedas aquí arriba Conmigo Acompañando el ritmo Continuamos Venga De nuevo Con el ritmo Nos movemos un poquito Siéntate Concentrando bien el ritmo Las piernas Lo tienes Vente arriba Fácil ¿No? Siéntate Mira Arrastramos Vente arriba Contigo conmigo Y ahora simplemente Te vas a sentar No vamos a quedar sentados Arrastramos ¿Vale? Contigo conmigo Venga Mírate aquí Tenemos una buena oportunidad Para darle un poquito más de carga al trabajo ¿Vale? Y recuerda Que cuando te tengo sentado Para que no haya ayuda de inercias Que todo el trabajo Lo centremos sobre las piernas ¿Vale? Mira Aguanta sentado un poco más Continúa arrastrando Respira hondo ¿Eh? Que de nuevo Nos vamos a mover un poco Y conmigo Vente aquí arriba Suavecito Nos movemos otra vez Siéntate Y arrastramos Vente aquí arriba Vente aquí arriba Fácil Siéntate Arrastramos Y conmigo Te viendas aquí arriba Y ahora sí Nos vamos A quedar Aquí arriba Continuamos Ya simplemente Respira hondo Y vamos A movernos un poco Siéntate Arrastramos Lo tiene Vente arriba Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Y mira Conmigo Te vas A quedar aquí arriba Continuamos Continuamos Mira Seguimos aquí arriba Chicos Ojo De ritmo Sigue conmigo Controlando Bien De ritmo Mira Conmigo Te vas A sentar Esto va cambiando ¿Eh? Nos metemos En música De nuevo Más energética Lo notas Sigue conmigo Va cogiendo Fuerza Venga La música Te empujas Solo Vente aquí arriba Conmigo Lo tienes Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Y seguimos Empujando Y ahora sí Conmigo Te vuelves A sentar Y vamos A subir Un poquito Más La carga Que poquito A poquito Vamos a más Es de lo que se trata ¿Estás preparado? Vuelve arriba Vámonos Venga Sigue fácil De momento No te complico Una buena carga Y a empujar Continuamos Sigue conmigo Continuamos Empujando Con fuerza Que de nuevo Esas piernas Comienzan A quemar Un poco Mira Nos quedamos Aquí arriba Bloquea un poquito Aguanta Aguanta Un poquito El bloqueo Aguanta Ojo Que ritmo Viene por detrás Aguantas Vámonos Suéltate Venga Seguimos ahí Con todo el ritmo Vamos a movernos Un poco Conmigo Siéntate Ahí lo tienes Arrastramos Arriba Así de fácil ¿Eh? Repetimos Arrastramos Lo tienes Vuelve Conmigo Te bajo un poco sentado Arrastramos Arrastramos Aguanta el ritmo De esas piernas Pero hazlo Que va bajando ¿Eh? Conmigo Volvemos arriba Mira Así de fácil Manteniendo una buena carga ¿Eh? Continuamos Escalando Aguanta el ritmo Y ahora Fíjate Es obligado ¿Eh? Ven aquí Carga Y empujamos Siga con el ritmo Venga Transmite La fuerza de la música A esas piernas Continúa Continúa conmigo Ojo Mira Conmigo Desentándote Seguimos igual ¿Eh? Sin perder fuerza Lo tienes Sigo Sentado Mira Machacando Ritmo Y aguantame Y bajo ¿Eh? ¡Uh! El trabajo más duro Lo tienes aquí sentado ¿Eh? Aguanten conmigo Ojo Que vamos Que vamos A movernos un poco Conmigo Arriba Utiliza el ritmo Siéntate Arrastramos Vuelve Vuelve Siéntate Y acompañando el ritmo Vamos arriba Me sigues Y fíjate Que nos vamos a quedar Aquí arriba Y el ritmo Te aseguro Que va cogiendo más fuerza Este tipo de música Es el que me gusta aquí Mira Empujamos Venga Sin concesiones ¿Eh? Apula Apula Esa pierna ¡Loti! ¡Vamos! Venga Me sigues Mira Ojo ¿Eh? Conmigo Siéntate Arrastra Venga Ahora seguro ¿Eh? Vamos a seguir Empujando Con mucha fuerza Venga Este te empuja solo ¿Eh? Venga Métete bien Dentro del ritmo Transmite energía En esos pedales ¡Uh! Mira como viene El ritmo por detrás Chicos ¡Arriba! Ahí lo tienes ¡Empuja! Continúe ¡Empuja! ¿Me sigues? Mira, te sientas Arrastro Con fuerza Sigue conmigo Sigue conmigo Arriba Y sigo empujando Continuamos Ojo Bloqueamos Si soltas el ritmo Aguantas conmigo Aguanta conmigo Respira hondo Mira, siéntate ahora El ritmo De menos Vamos ¿Estás preparado? Vamos a empujar Mira, chicos Arriba Y ojo Que lo vamos a utilizar Conmigo Siéntate Arrastro Lo tienes Sube Repetimos Repetimos Suba arriba Estás conmigo Quédate Aquí arriba Último tramo, chicos La velocidad De aquí al final Va a ir subiendo Venga Venga Estás ahí conmigo Continuamos Ojo Conmigo Me vas a sentar Lo tienes Ya arrastramos Acompañando el ritmo Me quedo Sentado un poquito más Fíjate Lo que te queda Apenas Tres minutos Hay que aprovecharlo Vete arriba Fácil, ¿no? Si es conmigo Mira, mira Vuelve A sentarte Y arrastramos Si es ahí conmigo Controlando el ritmo Conmigo Arriba Y de nuevo Empujando Con energía Continuamos Venga, si es ahí conmigo Yo simplemente Vamos A movernos un poco Siéntate Arrastramos Lo tienes Sube Sube Ahí, ahí, ahí Siéntate Arrastramos Vete arriba ¿Estás ahí conmigo? O simplemente Te sientas Aguanta conmigo Respira hondo Continuas conmigo Fíjate ahora Te vas A quedar sentado Seguimos arrastrando Siempre con fuerza Vamos a seguir subiendo el ritmo Me pongo el pintulón de seguridad ¿Estás preparado? Arriba Venga 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 conmigo Apenas Un poco más de un minuto ¿Eh? Para llegar A lo más alto Si es conmigo Si es conmigo Continuamos aquí arriba Y seguimos Empujando Continúa conmigo Seguimos Aquí arriba Velocidad Sigue subiendo Continuamos Ahí, 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 ahí Y ya Hasta el final Nos movemos Siéntate Lo tiene Arriba Una más Arriba Y el ritmo Desaparece Bueno chicos Bien Sin palabras Corazón al límite Bien chicos Ya habéis visto Trabajo Muy sencillo Música En todo momento Muy potente Algún tramo Un poquito más cómodo Para que la gente pueda llegar hasta el final ¿Vale? Venga Respiramos Profundamente Rodamos Espero que os haya gustado La clase Yo la he disfrutado mucho Las piernas saldiendo Corazón Buscando los límites ¿Vale? Retiro profundamente Recordar Como siempre Una pequeña vuelta a la calma Rodando cómodamente Pero rodamos Durante unos minutos Va a dar tiempo Que el corazón Poquito a poquito Vaya Haciendo una pequeña Descompresión ¿Vale? Venga Poquito a poquito Normalizando El corazón Seguimos soltando Un poquito Piernas Como siempre Estos minutos Recordar A toda esa gente Mis agradecimientos Que me siguen Viendo sus whatsapps Constantemente Aunque sea A las 3 de la mañana No me importa ¿Vale? Esos correos electrónicos Con sus comentarios ¿Vale? Sobre todo Esa gente Muy agradecida Que hay por todo el mundo Siempre Me envía las gracias Especialmente A la gente Que sigue en cuarentena ¿Vale? Bueno chicos Un poquito a poquito Bueno No quiero olvidar La gente Que me siga apoyando En el canal A través De sus Pequeñas Tornaciones ¿Vale? Muchas gracias Me va muy bien Para ir renovando Los equipos Bueno Como siempre Sabéis Que vamos a seguir Pedaleando Ahora que ya Hemos normalizado Un poquito Pulsaciones ¿Vale chicos? Hemos realizado Una pequeña descompresión Vamos a seguir En movimiento Estiramos la parte Superior del cuerpo Luego ya pararemos Estiraremos las piernas Y ya daremos Finalizada la clase De hoy ¿Vale? Continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estiré viendo Los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estiré bien De los músculos del cuello Venga Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales Son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza Ahí Recordar Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino estirar en dirección opuesta Para que estire bien Del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Es importante que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Pusamos los brazos chicos Y ahora Arriba Expiramos Profundamente Y extendemos Estiramos 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 del todo Venga Aguantando una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento de piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer encima de él Ahí En esta posición Me estira bien del cuadriceps Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos a la rodilla Sin que se flexione la pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también el gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo como estira el cuadriceps Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que queme un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tienes Esa sensación De que quema Y aguantando la rodilla Para que no se flexione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos En el gemelo Recuerda Que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video